Quiero lanzar un recuerdo a los que se nos están yendo, espero que no sean ya muchos más, la verdad es que te dejan un hueco en el corazón difícil de cubrir, pero esto es así, entonces aprovechemos el momento, disfrutemos de lo que nos gusta y de la gente que nos rodea. Os animo a seguir en ese año. Vamos a hacer un repaso a la presentación, comparto y empezamos la sesión. Estos días lo que hemos estado haciendo es ver este programa, VixiSign LE, os recuerdo que es la versión beta, fue los primeros pasitos de este programa, luego ya se hizo mayor y pasó a ser de pago y la verdad es que este programa, quien lo tiene, tiene una joyita. Si el día de mañana os pasáis al de pago, este guardarlo como oro en paño, porque seguro que algún compañero os lo puede agradecer en algún momento. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Las imágenes en color, las vemos en color porque la electrónica trabaja con tres canales como mínimo para componer el color. Los canales habituales son rojo, verde y azul. Además, si sacamos la media de esos tres, encontramos la luminancia. Este tipo de imágenes que se pueden escalar, pueden cambiarles el aspecto, el brillo, saturar, bueno, en este caso saturar, se puede dar más brillo, más oscuridad, se podrían enfocar. Todo eso luego nos puede servir para utilizarlas como máscaras. Entonces, nos quedamos con esta idea. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Pues procesar una imagen. Imágenes más o menos buenas o malas, las que tengamos, cualquiera, con un ligero procesado se puede mejorar. Y ahí entramos, ya desde el principio lo dije, yo no pretendo ser técnico ni científico cuando doy mis explicaciones, procuro dar conceptos que nos queden más o menos claros. Entonces, quedémonos con que la señal para nosotros es lo que queremos guardar, lo que queremos proteger y el ruido es lo que nos molesta. Y vamos a intentar reducir, que no se puede eliminar. Pero en principio, eso nos valdría. Aunque sí que es verdad que hay partes de la imagen que también nos molesta y no debemos de confundir con el ruido, como son los viñeteos, los gradientes o los defectos de nuestra óptica. Pero como idea de cara al procesado es, vamos a intentar reducir o eliminar, si se pudiera, todo lo que nos molesta. Y vamos a intentar reforzar, amplificar las cosas que sí nos pueden ser útiles para realzar nuestra imagen. Para todo eso, vamos a utilizar el programa Pix Design LE. Este programa tiene un escritorio y sobre el escritorio vamos a estar trabajando con imágenes de muchas clases y procesos, herramientas y contenedores. Las imágenes son todas iguales, pero dependiendo del uso que les vamos a dar, unas son la imagen original, la que queremos procesar, otros van a ser pequeños previews que sacamos de la imagen para trabajar en una muestra, por no dedicar mucho tiempo y procesador a hacer pruebas con toda la imagen, y luego algo importantísimo que son las máscaras. Además, hay otro tipo de imagen que son las imágenes en tiempo real, que son borradores de lo que pasaría más o menos con los procesos y herramientas que ponemos en marcha. Estos procesos y herramientas, recordamos cómo son, qué hacen, todas tienen algunos aspectos en común, podemos maximizarlas, minimizarlas, cerrarlas en la parte de arriba, todas tienen los mismos botones, y en la parte de abajo también, todas tienen los mismos botones, podemos aplicarlas a las imágenes, a los previews, o podemos lanzarlas con el disco este que llevamos dos semanas largas utilizando. Pero además, estas herramientas, todas tienen un montón de parámetros que son lo que nosotros podemos ir modificando para trabajar. El primer día, cuando empezamos, seguro que estas herramientas, pues os podían sonar, pero espero que ahora por lo menos os sean familiares, y que todos seamos capaces de identificar que esta es la herramienta del histograma, estos son los tan traídos y llamados wabbles, esta es nuestra herramienta de matemáticas para sumar, multiplicar, dividir, lo que sea, y aquí tenemos una de las más útiles para la reducción del ruido. Esta es nuestra superficie, y os recuerdo que todas estas herramientas, una vez que se han cargado, cuando se cierran, se mantienen cargadas para la próxima vez, o si te es útil. Y si no te es útil, hay que acordarse de resetearlas y vaciar los parámetros y dejarlos a cero. Bien, seguimos repasando. Las máscaras. No me cansaré de decir, una máscara es cualquier imagen en blanco y negro que tenga el mismo tamaño que la máscara original. Lo normal es partir siempre de la luminancia de la imagen. Pero insisto, si os apeteciera usar una máscara con la forma de un coche, pues la podríamos usar. Otra cosa es que el elemento cósmico este, o el objeto celeste que estamos fotografiando, pueda mejorar. Pero a lo mejor artísticamente tendría sentido. Una máscara es siempre una imagen en blanco y negro, del mismo tamaño y el mismo número. Cuando digo el mismo tamaño, es el mismo número de píxeles que la imagen original. Lo normal es empezar con la luminancia e invertirla o no, según cómo nos venga mejor, y a partir de ahí, trabajar y hacer distintos tipos de máscaras. Creo que a estas alturas deberíamos de tenerlos todos muy claros. ¿Cómo funcionan las máscaras? Las máscaras son pantallas que permiten el paso o no de las instrucciones de transformación que lanzamos desde las herramientas. El blanco permite, el negro impide, y el gris, dependiendo del grado de gris que sea, pues va a dejar pasar un porcentaje determinado. Aquí el blanco es blanco-blanco, pues pasa al 100% de la transformación. Si aquí hay una zona negra-negra, rechaza el 100% de la transformación. Y si aquí hay un gris, deja pasar una parte. Imaginaros que en esta parte está dejando pasar el 30%. Si le damos la vuelta a la imagen y la invertimos, en esta misma zona, en vez de pasar el 30%, pasará el 70% y rechazará el 30%. En cambio, lo negro, que antes era blanco, rechazará toda la transformación, y lo blanco, que antes era negro, dejaría pasar toda la transformación. A estas alturas esto lo deberíamos de tener claro, pero si hace falta que nos entretengamos o revisemos algún concepto, ahora es el momento. Termino de estos primeros pasos y abrimos micrófonos para recoger sensaciones y si hay preguntas. ¿Cómo se obtienen las máscaras? Todo esto lo tenéis en el documento, no tenéis que tomar nota, además está grabado, pero el repaso no nos viene mal. Una máscara se obtiene desde la imagen original, que tiene unos valores, unas ponderaciones de canal típico de la visión humana, los igualamos en ponderación de manera que cada canal pese lo mismo, 0,33, 33, 33 hasta el infinito. Bueno, una vez que tenemos hecho esto, extraemos los canales de la imagen, pero nos quedamos solo con el de la luminancia. Utilizando el Ciel LAB o el Ciel CH, marcamos solo la luminancia y la extraemos. Esta luminancia es una imagen y como tal, podemos reforzarla, podemos atenuarla con las curvas, con el histograma, podemos hacerle lo que queramos. Si fuera de estrellas, pues podríamos engordarlas o hacerlas más chicas, lo que necesitemos para nuestra máscara. Eso sí, recordemos siempre que antes de aplicarla, se tiene que desenfocar un poquito. Eso siempre. Y todo lo que estamos diciendo aquí vale perfectamente igual para el programa de pago, porque son fundamentos, son conocimientos del procesado de imágenes astrofotográficas con este mundo del pixi-sign. Una vez que ya sabemos hacer máscaras, pues podemos complicarlas todo lo que podamos y queramos. Las más usuales serían luminancia, luminancia invertida. Si aquí extraemos las estrellas, obtendríamos una imagen, una máscara de estrellas normales o invertidas. Si a las estrellas hacemos dos copias, una las engordamos, las inflamos y las otras las reducimos y después restamos unas con las otras, pues en vez de tener estrellas así, nos salen así, como pequeños donuts. ¿Eso qué es lo que nos permite? Pues obtener una máscara de contornos, que lo que va a hacer es que a cada estrella, el punto negro del centro va a proteger el núcleo de la estrella y el aro blanco nos va a permitir trabajar la reducción de estrellas. Es uno de los pasos más sutiles y que mejor aspecto dan a la imagen final. Aquí no están todas las máscaras. Vimos que también estaban las máscaras combinadas. Una máscara combinada es, cojo varias de las que tengo y a través de las matemáticas del píxel, las combino, las sumo, las divido, las multiplico, lo que necesitemos y que nos sea útil para nosotros. En todo este mundillo es fundamental el trabajar con los Wabels, que ya debemos de más o menos conocer y saber cómo van. Ahí están. Recordar que podemos trabajar en la escala lineal o en la escala exponencial, pero el objetivo es, en cada una de estas líneas, las hayamos definido como las hayamos definido, podemos potenciar cada una de ellas, podemos desenfocarlas, podemos trabajar la reducción del ruido en cada una de ellas por separado, protegiendo lo que necesitemos. La gran ventaja que nos da esta herramienta es que trabajamos por paquetes de píxeles y podríamos estar enfocando unos y desenfocando otros. Eso lo tenemos que tener claro y saber que esta herramienta nos vale para conseguir que una parte de la imagen que queremos que llame la atención le avivemos un poco las vías de los canales importantes y consigamos enfocar un poquito más la imagen, o todo lo contrario, desenfocar lo que necesitemos, o potenciar las estructuras grandes, o quitar el ruido. Todo eso lo hacemos, entre otras cosas, con los Wabels. Y llegamos a una pequeña conclusión, y yo ya con esto casi me voy a callar prácticamente, es cómo podríamos hacer un esquema básico, básico de trabajo. Y digo básico porque conforme va uno cogiendo experiencia, luego más o menos lo puedes ir modificando. Pero esto que tenéis ahí sería el esquema básico de trabajo en el PixiSign. Y es también muy trasladable al de pago, aunque después voy a dedicar unos minutos a hablar del otro, por si alguien tiene interés en él. En todos los pasos, importante conocer y saber que debemos y podemos aplicar máscaras, para todo lo que queramos hacer, porque cada uno de estos pasos tiene un objetivo. Y ese objetivo, lo normal, es que no sirva para toda la imagen, sino hay unas partes que sí y otras partes que no nos convienen. Entonces, las partes que queremos proteger, las protegeremos con máscaras. Entonces, pasos a seguir. Aquí ya me gustaría que todos vosotros entrárais al trapo. Me gustaría que abriérais micrófonos y que fuéramos comentando. O sea, estos son los pasos que yo os propongo. Insisto, no son todos y seguramente faltarían algunos. Es más, el primero lo pongo ahí para provocar. Porque en este piece design, lo normal es que lo primero que hagamos es estirar. Pero no necesariamente. Ya vimos que había una posibilidad de intentar reducir el ruido antes de estirar. Pues nos va a pasar lo mismo con recortar los márgenes. Si yo tengo una imagen que he apilado muchas fotografías, lo normal es que quede un margen alrededor que no casa exactamente las imágenes y que nos queda un borde como difuminado. Eso hay que eliminarlo. Si lo elimino después de estirarlo, ese borde me ha descontrolado las estadísticas que me ha dado la calculadora. Si se lo quito antes, las estadísticas van a ser de la imagen que yo busco. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues es relativamente sencillo. A la imagen original le hago una copia. Ahora, estiro la copia, calculo cuál es el recorte que tengo que hacerle, copio la herramienta y se la lanzo a la original. De esa manera habré hecho el recorte en la original sin haberla estirado. Es un ejemplo. Pero estoy hablando de recorte. ¿Cómo se hace un recorte? A ver, venga vosotros. ¿Con qué herramientas se hace el recorte? Con el dynamic croc. Con el dynamic croc. Es en el Pixin LE. ¿Cómo se llega a él? ¿Cómo se llega a la herramienta de recorte? ¿Dónde está? ¿Recordáis? Es una forma de puntero. No es una herramienta como tal. Es una forma de puntero. Este es un paso. Y conocemos la herramienta. Vamos a la siguiente. El estirado de la imagen. Es el momento de hacer recorte de sombras, incremento de los medios tonos. Incluso podemos liarnos la manta a la cabeza y darle un poquito de luz si las estrellas no están quemadas. ¿Eso con qué se hace? ¿Con qué herramientas se hace el paso dos? ¿El histograma? El histograma, las estadísticas y la curva. Bueno, la curva es ya para darle un contraste. El recorte lo hacemos con las estadísticas, muy bien, y con el histograma. El siguiente paso. Una vez que ya hemos estirado la imagen, decimos... Leo, te voy a hacer una pregunta sobre el histograma. Sí, claro. Yo que estaba haciendo alguna galaxia con mucha contaminación lumínica, cuando le meto... Cuando hago lo de la mediana, tratar cada color, escribir el valor de medio tono en la mediana, la imagen se me aclara muchísimo, una barbaridad demasiado. Luego lo tengo que bajar. ¿Se pierde, se mete ruido con ese proceso o no? Luego la oscureces con la curva y vuelve a su estado natural. ¿Merece la pena, si tienes contaminación lumínica, hacer lo de la mediana o no? Bueno, en principio, si las máquinas fueran perfectas y las matemáticas no tuvieran pérdidas en los cálculos decimales, pues no debería de haber problema. O sea, porque lo que tú haces es que si estiras demasiado, luego lo vuelves a recortar. Y no debería de pasar nada. No debería de pasar nada. Pero a veces pasa. Entonces, también haría falta saber si tú todos los ajustes que haces en el histograma, es decir, en vez de llevarlo al centro y luego echar para atrás, etcétera, etcétera, lo haces ya todo sobre el histograma de manera que te queden los oscuros bien pegaditos a la izquierda y que esté todo. Pues como eso va a hacer unos cálculos por detrás, yo no sé exactamente si los hace todos de vez o tiene que hacer varios pasos. Ahí el único problema serían los decimales. Pero si estamos trabajando con la máxima resolución que os dé vuestro ordenador, lo que vais a perder puede ser una milésima, en el peor de los casos, una cien milésima. Entonces, en teoría, no pasaría nada. Siempre y cuando no se desmadre el histograma. Mientras la curva esté siempre dentro de la ventanita, eso significa que no hemos perdido datos. Si la curva se ha salido por la derecha o por la izquierda, es que has perdido los datos. Ya no los puedes recuperar. No, no, al revés. Se queda centradísima la curva. Lo cual es que la imagen se me queda muy, muy clara. Entonces veo todos los defectos de la contaminación lumínica. Eso no es malo. Ya, ya. El ver los defectos no es malo, porque así sabes dónde tienes que atacar. Luego ya te encargarás tú de oscurecerla y procurar que los defectos o se hayan reducido o se hayan eliminado. Eso no es malo. De hecho, en el de pago hay un botón que te hace un sobreestirado virtual precisamente para ver todos esos defectos. Insisto, si la gráfica no se ha desmadrado, si no se ha salido ni por un lado ni por otro, tú puedes seguir moviéndola y sin perder información, salvo las pérdidas que pueda haber en los decimales de los cálculos, que suelen ser mínimos. Bien, entonces estaba diciendo, ¿cómo funcionaba esto del gradiente, el viñeteo? ¿Qué herramienta era la que nos valía? ¿O cómo? No sé si es una, son más de una. ¿Cómo va esto? ¿Quién se anima? El paso tres, ¿con qué se hace? ¿Cómo se hace? Con el Dynamic Background Extraction. Vale, y con el Dynamic Background Extraction lo que hacemos es, tomando muestras, sacamos una copia del fondo. Y cuando tenemos esa copia del fondo, ¿qué hacemos? Lo restamos con las matemáticas. Lo restamos con las matemáticas. Ahí... Perdona, Leo, ¿no explicaste qué ocurría cuando se dividía? Dijiste, lo veremos luego, pero no... A ver, en principio, hay que utilizar la resta. Eso sería lo básico. Lo que pasa es que a veces, el dividir se utilizaría para quitar viñeteos. Y el restar, para quitar gradientes. ¿Por qué? Un gradiente es una luz externa que se nos está metiendo en el objetivo de la cámara o en el telescopio. Hay una farola a un lado o la luz de la ciudad por abajo que tira la luz hacia arriba. Entonces, eso hace que aparezca un degradado en la imagen en la que tienes una luz que te sobra. Directamente, es que sobra. Si sobra un gradiente, lo que hay que hacer es restarlo y quitarlo. Otra cosa es que según cómo se haya tomado las muestras, si lo quitamos al 100%, ya vimos que nos puede quitar demasiada señal, demasiada imagen, porque se mezclan las cosas. La luz del gradiente se mezcla con la luz de las cosas. Entonces, a veces, con que le quitemos un 60% es suficiente, no hace falta quitar el 100%. Eso es para los gradientes. Pero si ahora vamos a los viñeteos, el viñeteo de una imagen, la falta de luz en las esquinas, se produce por la mecánica, se produce por la óptica del equipo, por la calidad de los espejos, la calidad de las lentes, los telescopios producen un chorro de luz que sale por el ocular. Si yo pongo la cámara a la boca del telescopio y resulta que el sensor es más grande, más grande que el chorro de luz que sale, las esquinas me van a salir con menos señal que el centro de la imagen. Y ese menos señal es un factor que cuanto más tiempo esté trabajando yo, haciendo fotos, no es lo mismo el defecto que me produce en un segundo que en 300 segundos. Eso es un fenómeno multiplicativo. Cuanto más tiempo pasa, más viñeteo produce. Por eso, en el caso de los viñeteos, lo que hay que hacer es dividir, partir. Ahora bien, si somos puristas, el viñeteo, cuando cogemos la imagen y empezamos el procesado, ya se tenía que haber quitado. Porque se supone que hemos utilizado los flat. Y los flat ya tienen que habernos quitado el viñeteo que se puede quitar. Y ahora me explicaré. Si yo tengo una cámara que es full frame, que tiene 36 milímetros por 24, y resulta que el chorro de luz que me da el telescopio es de 20, pues resulta, imaginaros, que la imagen del ordenador es el sensor. Y el chorro de luz que yo doy es este. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tengo señal en el centro, pero en las esquinas no va a haber fotones suficientes para tener la imagen. Eso no se puede recuperar. Eso hay que recortar. Si nosotros aplicamos los flats, los flats sí que te van a recuperar ese viñeteo natural, siempre y cuando el sensor sea del tamaño adecuado para ese telescopio. Los telescopios se hacen y están optimizados para un tamaño. ¿Ha quedado claro este tema? Sí, muchas gracias. También os digo que no pasa nada. Lo normal cuando empezamos es que tengamos de todo. Tengamos gradientes, viñeteos y hasta algún pajarraco que haya pasado por allí. Entonces, no os extrañe si tenemos que utilizar los dos pasos. Hacemos un falso flat para arreglar el viñeteo y después intentamos arreglar el gradiente. Entonces, no es de extrañar que en alguna imagen con mucha contaminación y muchos temas alumínicos, pues haya que aplicar dos DBEs. Uno que se resta y el otro que se divide. ¿Cuál va antes o después? Hay que probarlo. En cualquier caso, cuantos más pasos demos, ya hemos hablado mil veces, ningún paso es gratis. Lo vamos a apagar o perdiendo señal o subiendo el ruido, que normalmente es lo mismo, porque si tienes menos señal, pues la relación ruido-señal crece. Vuelvo a la imagen. ¿Por qué hay que desenfocar un poco? Si no se desenfoca, ¿quedaría mejor o peor? A ver, las máscaras. Una máscara lo que pretende es proteger una zona y las imágenes en ningún momento tienen un borde súper definido. Las imágenes tienen un degradado en las esquinas y cuando nosotros hacemos las máscaras, las máscaras estamos obteniendo una imagen de color que tiene distintas frecuencias, nos vamos a quedar solo con una media, nos vamos a quedar solo con el blanco y el negro. Y a veces lo hemos potenciado, le hemos metido curvas o tal, y cada vez hacemos que el borde, la diferencia entre el blanco y el negro sea más definida. Cuando tú aplicas una máscara, el negro no te deja nada y el otro te aplica. Entonces, esa diferencia en la línea haría que viéramos luego en la imagen un perfil, una raya. Entonces, la manera de disimular eso es que la máscara se difumine o mucho o poco, dependiendo de lo que queramos. Lo normal es que con un poquito para que el canto sea suave suele ser suficiente. Por definición, las máscaras tienen que desenfocarse o convolucionarse un poquito todas. Y si ya queremos hacer una máscara solo de la nebulosa, pues hay que hacerlo mucho más para que desaparezcan las huellas de las estrellas o demás cosas. Habíamos visto el DBE, pues ahora nos metemos en la reducción de ruido. La reducción, fijaros que no pone eliminación, pone reducción de ruido. Vimos cuatro procesos. ¿Quién me dice los cuatro procesos que vimos para reducir el ruido? Estoy esperando cuatro procesos que permitían reducir el ruido. Venga, empiezo yo, el de siempre, el que tiene tantas líneas, los... Los wabbles. Los wabbles. Venga, ese sí. El SCDNR. El media filter, ¿no? El, perdón. El media filter. El media filter, ya tenemos dos. Otro. SCNR. El SCNR, que ese lo que nos hace es reducir el ruido cromático. El verde, o el azul, o el rojo. Nos falta uno. El de Gauss. El SCNR. El SCNR. Ese complicado. Efectivamente, esas cuatro. Y además, os digo, casi siempre hay que utilizar las cuatro. Pero tenemos que conocerlas y saber usarlas. Tener en cuenta que lo vimos, todo el ruido no es igual. Hay un ruido de alta frecuencia, que para ese va fenomenal el median filter, y el de gran frecuencia, el de grandes estructuras, que va mejor el otro. El de los wabbles o el de la convolución, el del gaussiano. Bien. El siguiente paso. Vamos a separar las estrellas, y nos vamos a quedar por una parte las estrellas en color, y por otra parte lo que queda. La nebulosa y el fondo. ¿Cómo se separan esas cosas? ¿Qué herramienta usamos para separar? Pisset mat. Pisset mat. El pisset mat nos sirve para restar... Los wablets. Las estrellas. Pero primero hay que separarlas. Y las separamos con los wablets. Con los wablets. Se separan con los wablets y después las restamos. Muy bien. Y una vez que ya lo tenemos, empezamos a trabajar. ¿Cómo se satura el color? Con las curvas. Con las curvas. ¿Cómo podemos conseguir amplificar la señal de las nebulosas y las galaxias? Conferencia al transformation. A ver. Aquí tenemos otros tres o cuatro caminos. Podemos usar muchas cosas. Desde las curvas. Podemos usar el histograma. Pero hemos encontrado dos maneras fundamentales. Una. Los wablets. Que son como el tomate en la cocina. Se le pone a todo. Y el ajo. Es que los wablets nos valen para todo. Pero vimos una manera muy especial. Que eran los procesos exponenciales. Que nos permitían. De una manera muy particular. Habiendo separado las estructuras de las estrellas. Potenciar las nebulosas. De una manera importante. Y fijaros ya. Lo que nos queda. Es darle el toque de gracia. Volver a reducir el ruido. Si sigue habiendo. Darle un poquito de contraste. Con lo que ya hemos dicho. Con las curvas del histograma. Y una parte que ya hemos nombrado antes. Al final. Reducir las estrellas. Si reducimos las estrellas. La nebulosa va a coger protagonismo. Y la vamos a ver mucho mejor. Y para eso usamos. La máscara de contornos. Que habíamos hecho al principio. ¿Y qué herramienta usamos con la máscara. Para hacer más pequeñas las estrellas? Máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Eso es. Podemos erosionar. Para hacerlas más pequeñas. O utilizar el máximo. Para hacerlas más grandes. Y ya solo nos queda. Guardar la imagen. También en JPG. Para poderla compartir con los compañeros. Bueno. Yo abriría micrófonos. Y me gustaría recibir un poquito. Vuestras impresiones. Vuestras sensaciones. A lo que hemos hecho. A lo largo de todos estos días. Bueno. Pues mira. Soy Jesús. Soy el padre Jorge. Hola. Mira. En mi caso. Digamos que es la primera vez. Que me enfrento a esto. De lo que es el procesado de imagen. No tengo ninguna experiencia previa. Y bueno. Por una parte. La exposición que has hecho del asunto. Para mí. Ha sido muy muy clara. Y bastante dilucidante. De cómo se debe operar. O sea. Lo has expuesto de manera que. Paso a paso. Siguiendo tus vídeos. Como si fuera un tutorial. Yo creo que se puede hacer. Es un día burros. Como decimos en informática. ¿Verdad? Bastante conseguido. En carpet. Por otra parte. Pues lo que. Lo que falta aquí. Es práctica. Práctica. Y práctica. Pienso yo. Porque. No tiene más. Es cuestión de coger unas imágenes. Y al principio. Cuestará un poquito más. Y luego. Cuando ya has hecho las primeras mil veces. Pues ya. Eso es. Ya saldrá más fluido. Supongo. Así que nada. Lo que tengo que hacer. Es currarnos lo que ha tocado. Yo desde luego. Soy de la misma opinión. Soy de la misma opinión. Esto es como tocar el piano. Cuando empiezas a aprender. Dónde están las teclas. Es una cosa. Pero cuando ya sabes dónde están. El tema es que te tiene que salir fluido. Cuando estás trabajando. Otra cosa es que luego salga mejor o peor. Pero que tú te sientas cómodo. Con las herramientas. Y que puedas obtener. Y sacarle jugo. A ese trabajo que. Que has podido hacer con tus equipos. Y a fin de cuentas. Estamos en eso. En una afición. Yo. Yo quería. O sea. Aparte de que el curso ha estado muy bien. Pero a mí me ha descubierto una herramienta. Pensaba que el PixInsight L.E. Era algo de. Pues no sé. Tiene 15 años. Más de 15 años la esta. Y es que es una herramienta potentísima. Hasta el punto que. Ya haremos el curso si es posible. Del otro PixInsight. Pero no sé qué más puede tener. Si es que esto lo tiene todo. O sea. Te deja. Con esto. No sé. Voy a aprender muchísimo. Practicando. Porque tiene un montón de herramientas. Tiene todo lo que puedes necesitar. Llevo 5 años colaborando con la Universidad Popular de Tres Cantos. La Universidad Carmen de Michelena. En el que. Todos los años llega gente nueva. Gente. Pues. Sobre todo. Gente que está a punto de jubilarse. O ya se ha jubilado. Y lo que espera es. Pues. Aprender esto que ha oído. Que se lo pasan. La gente bien. Y yo quiero. Se compran equipos. Y. Se compran el PixInsight. Y ya empiezan. Yo digo que para mí. Es mejor empezar con este. Es mejor. Porque es que con este no te queda otra. Más que aprender. El que haces y por qué. Y después. Ya te pasarás al. Al de pago. O. Luego seguiremos un momento con la presentación. Porque la voy a cerrar precisamente. Para los que no lo conocen. O los que estén dudando. Pues. Que sepan. Qué es. El PixInsight de pago. Luego lo vemos. ¿Alguno más? Yo lo tengo. Yo lo tengo. Oscar. Tengo el de pago. Pero no sé usarlo. De hecho. Utilizo más este. El que estamos haciendo ahora. Que el nuevo. Porque no lo sé usar. Bueno. Pues. En principio. Todo lo que hemos hecho. En estas sesiones. Todo. Se puede hacer exactamente igual. En el de pago. Pero con la gran ventaja. De que en el de pago. Se hacen las cosas del tirón. No hay que ir haciendo tantas cajitas. Ni tantos contenedores. Luego lo vemos. Más comentarios. Yo sí. Te quería comentar. Leo. Creo que este era el cuarto curso que hacía de PixInsight. ¿Quién eres? Perdona que no sale el nombre. José Carlos. Ah. José Carlos. Dime. Y lo buenísimo que ha sido este curso. Ha sido que he perdido el miedo escénico. Ya no me da miedo tocar parámetros. Y cambiar aquí. Y cambiar aquí. Y poner allá. Y por fin. Me he puesto a operar. Llevaba un año y medio. Y no había hecho nada. Porque me quedaba bloqueado. Delante de la pantalla. Y el seguir tus vídeos. Y ir haciéndolo al mismo tiempo me ha dado la seguridad de poderme lanzar. Encantado. Estoy encantado. Y me alegra el que haya gente que esté contento y que esto les pueda servir. Y bueno, lo que me alegra es que los vídeos queden ahí. Los vídeos. Yo nunca había tenido YouTube. Pero me animé a subirlos a un canal de YouTube. Del primero ya hay 140 visitas. La gente parece que gusta el poder acercarse a este tema. Pues bueno, ahí lo tenemos. Vosotros lo vais a tener también en la página web de la agrupación. Se van a subir allí los vídeos. Y bueno, en la agrupación tenemos la suerte de que hay gente que sabe mucho. Y cualquier cosa que tengáis, no hay más que lanzar la duda o la consulta al WhatsApp. Y seguro que uno u otro van a contestar. Aplicar estos pasitos con todas las herramientas que hemos estado aquí recordando. Que además tendréis el vídeo. Intentaré que mañana por la mañana esté ya subido. Para poderlo trabajar. De todas maneras, una vuelta más. Una imagen que está en RAW, sin procesar. La idea es estirarla. Y la vamos a estirar con el histograma. Aquí falta una herramienta que es las estadísticas. Que es la que nos va a dar la información para que hagamos bien las curvas. Esta está exagerada. ¿Tendría que estar más pegado a la derecha o a la izquierda? A la izquierda un pelín. A la izquierda, efectivamente. Una vez que lo hayamos estirado, el siguiente paso va a ser intentar mejorar el fondo de la imagen con el DBE. Obtendremos esta imagen con la herramienta Dynamic Background. ¿Y cómo lo vamos a restar? ¿Con qué herramienta? Pizzle Map. Con el Pizzle Map. Ya habremos llegado a una imagen que habremos mejorado el fondo. Y desde el primer momento vamos a trabajar con las máscaras. Y las máscaras y las máscaras las vamos a utilizar extrayendo la luminancia. Podemos invertirlas según sea el caso. Con los Wabbles podemos separar las estrellas y tendremos máscaras de estrellas. Y podemos hacer todo tipo de máscaras. Las que necesitemos. Pero en casi todos los pasos que demos va a ser necesario que apliquemos las máscaras para proteger el crecimiento de la imagen que estamos trabajando. Una vez que ya hemos hecho cosas, nos vamos a enfrentar a la separación de las estrellas de la imagen. Esto en el avanzado, cuando ya la gente maneja y cuando tiene unas imágenes increíbles, pues a lo mejor no es necesario. Pero cuando se está empezando esto es fundamental. Separar las estrellas de la nebulosa. Para darle un toque a la nebulosa con todo eso que hemos aprendido, o por lo menos he intentado que se aprendiera, tenemos la separación con los Wabbles y después con el Pisset Map lo restamos y tenemos aquí la imagen. ¿Para qué? Pues para coger la nebulosa, trabajarla con el histograma, con las curvas, con los Wabbles, para potenciar con todas las herramientas que conocemos. Y las estrellas las vamos a coger y las vamos a volver a juntar con el Pisset Map. Y vamos a tener una imagen que va a ser la definitiva. Leo, una pregunta. Sí. Cuando se hagan las estrellas, si queda un poquito de nebulosa, ¿cómo corregías ese poquito que quedaba de nebulosa para quitarlo completamente? Eso lo hacíamos solamente cuando queremos obtener una máscara de estrella. En este caso, no se quita la nebulosa. Ten en cuenta que luego la tenemos que volver a pegar. Si aquí le quitamos la nebulosa, cuando lo volvamos a juntar, no vamos a tener la señal que nos falte. Lo que digo, lo que sí se hacía era aquí. Cuando tú aquí, con los Wabbles, sacamos las estrellas, que en este caso las estrellas ya a todos los Wabbles le damos un puntito más de vías para reforzarlas. Pero eso hace, aquí se ve, no sé si lo llegáis a ver desde casa, al lado de la estrella principal hay una parte, un trocito de burbuja. Entonces, ¿cómo se conseguía eso? Con el histograma metíamos negros y subíamos medios. Con los negros quitábamos los restos de nebulosa y con los medios volvíamos a darle a las estrellas el tamaño deseado. Pero esto solo para las máscaras. En este caso, tal cual, esto no se toca. Si vais a tocar las estrellas, nunca se tocan aquí. Se tocan una vez que estén puestas de nuevo sobre la nebulosa. O sea, en la nebulosa sí vamos a trabajar. Pero teniendo el cuidado de no dejar huecos, porque cuando vayamos a meter las estrellas, si hemos hecho mucha transformación, se va a notar que las hemos pegado encima. Esto expliqué ya en su día, que si quiero subir mucho el color a una imagen, o le quiero subir la intensidad, en vez de subirlo entero, si imaginaros que quiero subir 100 pasos, pues en vez de dar los 100 pasos voy a dar 20. ¿Cómo? Pues quito las estrellas, doy 20 pasos y pego las estrellas. Las vuelvo a quitar, doy otros 20 pasos y las vuelvo a pegar. De esa manera, el crecimiento es gradual y no se va a notar la fusión de las estrellas con el original. Si yo doy los 100 pasos de una vez, de una zancada, me van a quedar huecos y aros que luego cuando peguen las estrellas se van a notar. Y bueno, dicho esto, Llegado a este punto, me voy a meter aquí y luego ya cerraremos y las preguntas que haya podemos estar el rato que queráis. En muchos de vosotros estáis ya, alguno lo ha dicho, que tiene el PixiSide de pago, pero que no lo maneja en condiciones o no se siente a gusto todavía con él. Y los que tengáis dudas, ¿qué es lo que vamos a ganar con uno o con otro? Bueno, en principio os diría que la diferencia, por lo menos la diferencia visual, no es tanta. Este es el de pago. Como veis, es prácticamente igual. Tenemos una mesa de trabajo, aquí sí los iconos tienen colorines, eso sí, hemos ganado colorines. Pero el histograma sigue siendo el histograma. Tenemos aquí las curvas, los dichosos wabels, tenemos prácticamente las mismas herramientas. Pero sí que hay algunas que son las que marcan la diferencia. Y una fundamental es esta que tenéis aquí. Esto que hay aquí nos permite hacer estirados virtuales de la imagen. ¿Qué significa eso? Que yo puedo estar viendo, no con la calidad que se ve en esta imagen, pero sí un estirado sin que yo haya tocado el original. Hace una imagen virtual de cómo quedaría esa imagen estirada. ¿Qué nos permite hacer eso? Pues nos permite dosificar los pasos. Llevamos diciendo desde hace ya bastantes días que cuando amplificamos una imagen, amplificamos todo lo que hay en la imagen. Amplificamos la imagen y amplificamos el ruido. Entonces, hay una serie de pasos que podemos dar antes del estirado. Podemos hacer el recorte antes del estirado. Podemos hacer, ahora lo vamos a ver, cuántas cosas se hacen en el PixiSign antes del estirado. Ventajas. Además, tiene, si en el gratuito, en el LE, tenemos dos docenas de procesos, aquí puede haber 80, que hacen cosas muy particulares. Y muchos de ellos, en realidad, lo que son, son containers que dan muchos pasos. Aquí la luminancia se saca apretando este botón, nada más. Aquí puedo hacer cosas que difícilmente podemos hacer en el otro en un solo paso. Pero podemos generarnos los botones, como decía alguno antes, es que se hacen muchas, muchas cosas. ¿Cuáles son las diferencias reales? La principal es que en el programa de pago el proceso, el workflow de trabajo, se divide en dos trozos. Todo lo que podemos hacer antes del estirado y lo que podemos hacer después del estirado. Vamos a verlo. El workflow uno, que sería la imagen en formato lineal, que está apilada, ¿qué significaba lineal? Que está sin estirar. La cuestión de siempre, igual que en el otro lado, máscaras, máscaras y más máscaras. Todos los pasos que demos se pueden aplicar máscaras si se necesitan. Cosas que se pueden hacer, así, abuela pluma por encima, pues si estamos trabajando con cámaras Canon, hay un pequeño defecto que genera unas bandas, unas líneas que se pueden suprimir y así luego la imagen es mejor. Podemos recortar los bordes del apilado porque hacemos un estirado virtual y vemos claramente qué es lo que nos sobra. Podemos reducir los gradientes y los viñeteos. Los DBEs se pueden hacer antes del estirado. Se pueden hacer antes del estirado. los gradientes en este piscin hay uno que te lo hace automático que casi nunca funciona bien. Los automáticos es lo que tiene, pero lo tiene. Podemos neutralizar el fondo. ¿Qué es neutralizar el fondo? En una imagen tenemos estrellas, nebulosas y está el fondo. Eso sería lo ideal. Pero es que en casi todas las imágenes entre todo eso, delante de todo eso, tenemos la atmósfera y tenemos la contaminación. Pues con este proceso podemos suprimir, es como si pasáramos una lijita y quitáramos en la medida de lo posible la contaminación lumínica y la disimulamos. Eso es neutralizar el fondo. Podemos calibrar el color, importante. si lo calibramos antes, el trabajo que vamos haciendo ya nos lleva al color calibrado. Podemos reducir los problemas, el ruido cromático, normalmente el verde, aunque con esta herramienta se pueden hacer otras muchas cosas. Si es que al final son matemáticas y todas estas herramientas te permiten hacer cosas y lo grande de este programa es que las podemos hacer antes del estirado, lo que significa que cuando lo estiremos ya no estiraremos los defectos, estiraremos solo la señal que hayamos recuperado. Podemos mejorar el enfoque antes del estirado. Podemos analizar y reducir el ruido de alta frecuencia antes del estirado. Todo lo que hagamos antes no lo tendremos que hacer después y la imagen perderá menos calidad. Podemos hacer una corrección de la aberración cromática. ¿Qué es la aberración cromática? Por problemas de óptica, o por problemas de la atmósfera, porque el objeto celeste que estamos fotografiando está muy bajo en el horizonte, la cantidad de atmósfera que atraviesa la luz hace que los rayos se desvíen y las estrellitas en la imagen en vez de salirnos blancas pues nos salen tres bolitas, una roja, una verde y una azul más o menos separadas. Pues con este programa hay instrucciones para que cogemos el canal rojo y el canal verde y lo volvemos a alinear. Igual que se hace en el registrase para planetaria, pues este te lo puede hacer. Cuando las estrellas están muy saturadas, están muy expuestas, a veces los núcleos de las estrellas más gordas se queman. Y entonces, si no haces nada, como está quemado, ya no se puede recuperar la foto. Bien, pues este programa lo que hace es que se fija en el borde de la estrella que no está quemado, obtiene el color de la estrella y te cambia el núcleo de la estrella quemado por cómo debería de ser sin estar quemado. No sé si me he explicado, pero ese es muy útil para determinadas imágenes que nos podemos encontrar. Y llegado a este punto y algunos más que se nos puedan ocurrir, es el momento de hacer el estirado de la imagen. Y el estirado de la imagen, en vez de hacerlo en un solo paso, como hemos dicho que hacemos nosotros con el histograma, le pegamos el tirón y estiramos la imagen. Pues para evitar que en ese estirado sufra la imagen, lo que hace es estirarla en 100, en 150 pasos. Estira un poquito y hace la imagen, la vuelve a coger, estira otro poquito, hace la imagen, estira otro poquito, así hasta los pasos que queramos. Por defecto, la herramienta sale con 100, 100 pasos. Cuando terminamos esta fase, llegamos ya a una imagen no lineal, es decir, ya la hemos estirado. Bueno, pues es que resulta, paso a la siguiente fase, que cuando llegamos a la fase no lineal, a la estirada, seguiremos usando las máscaras y aplicaremos ni más ni menos todo lo que ya sabéis hacer, todo lo que la herramienta da. Mejoraremos con el histograma el rango dinámico, modificaremos el ruido, intentaremos reducirlo, separaremos las estructuras y trabajaremos en cada una de las cosas con todo esto que aquí ponen. Pero fijaros, la diferencia fundamental es que nos permite hacer muchas cosas antes y cosas después. Yo como ejercicio voy a intentar con el Pixin LE trabajar un montón de cosas antes del estirado para ver si vemos la diferencia. La verdad es que las primeras pruebas es que la diferencia es muy pequeña, pero se notan, las diferencias se notan. Y señores, yo aquí ahora sí, ya me callo y si tenéis preguntas intentamos resolverlas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosita? Más que pregunta, gracias. Nada, muy bien todo, perfecto. Bueno. Gracias, Leo. Eso digo, muchas gracias. Nada. Muchas gracias. La enhorabuena porque ha sido un curso espectacular para mí. Sí, sí, te voy a aclarar muchas cosas. Sí. Yo he empezado con el Pixin 1.8 pero la mayoría de las cosas las hacía automatizadas y la verdad que he aprendido un montón. Me alegro. Me alegro de que os sea útil. Bueno, chicos, yo no tengo nada más. Gracias. 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 Gracias.